Vanessa Daroch manejó antecedentes de este video y los contó en Así Somos hace un tiempo. Quiero invitarlo a usted a revisar esas palabras que hoy día cobran suma relevancia. Vea. ¿Hay algo que nos podrías leer, Vanessa, de alguna información que entiendo te está llegando? Lo que se puede nomás, pues sí. Sí, hay algo que realmente no puedo mostrar, pero... Ya, me explica, bueno, la cámara que vio Fernanda fue la de la maestranza, que es la que la ve cruzar. Sí. Y no es la que la ve doblar, sino que la ve cruzar de una cuadra de una esquina a la otra. Sí, que son unas ramas ahí que... Sí, después me dice que la que viene después de la bodega... Muchas gracias por la información. Muchas gracias. La que viene después de la bodega, ¿ya? Es una de la Casa Azul y es de una empresa que tiene el servicio contratado por una empresa y estoy leyendo textual. Y esa se la entregaron a carabineros. Es una empresa que tiene contratada a otra empresa de seguridad y eso se lo entregaron a carabineros. Es privado. Y esa cámara no sabe nadie qué es lo que tiene. Ya, pues, esa es la cámara. Esa es la cámara. Esa puede ser la cámara. Esta información acaba de llegar recién. Sí, pero tú lo dijiste antes. Yo quiero... Maravilloso. Y quiero aclarar algo. Dámelo los créditos. Bueno, la información que dio recién de que ella tenía la sensación de que había una cámara crucial. ¿Una tercera? Otra cámara, claro. Una tercera cámara. Que estaba muy bien custodiada. Claro. Lo que le acaba de llegar... O sea, la información que usted recibió en su casa ahora recién fue antes de que le llegara esta información. O sea, efectivamente, ella percibió una tercera cámara y ahora le está confirmando que hay una tercera cámara. Sí, de que hay una... y que nadie la ha visto. Que sería la cámara clave, según sensaciones. Es lo que completa, digamos, como si... El torio. Ahora, hay algo, Vane, que a mí me dejaste... Y voy a ser muy honesto. Son cosas que yo quedo así como... Y que menos mal que lo verbalizo, porque después dijo, ah, si digo, ah, yo también pensé eso, ya está. No, ahora quedan las pruebas. Claro. Oye, pero yo me quedé un poquito preocupado recién. Y yo creo que tú también te quedaste preocupado. Sí, yo caché lo mismo. No, no. Hay que ser muy... Más duro. Sí. La Vane va a buscar a Fernanda. Sí. Que les quede claro. Nada más. Estamos preocupables, por si acaso. Yo no. No está en eso. Y yo entiendo por qué lo dijo. Y es importante que la gente que está viendo, y ojalá los que sepan, les quede claro. Insisto, no me han amenazado, para que no digan después de Vanessa, al aire fue amenazada y no pudo decir... No, mira, no, yo nada, yo actúo desde el corazón, y solamente quiero decirle si hay alguien que está escuchando, o si no lo digo al aire, al aire, al aire, al aire. Que a mí lo que me interesa es ayudar a una mamá a encontrar a su hija. Esa es la finalidad. Los aliviar el dolor. Los cómo, los por qué, todo lo demás no me interesa. No me interesa ese punto, ayudarla a encontrar a su hija. Respecto a lo que dijiste a la tercera cámara, la información que acabas de recibir, esa información dentro de esa cámara está recuerdada, porque la tiene el carabinero. O sea, no puede caer en malas manos y tampoco desaparecer dentro de la investigación. Ahora, ¿por qué no ha salido a la luz? Ah, es que eso está reservado. Es parte de la investigación. Es parte de la investigación reservada, además. Te voy a hacer, pero por la confianza, y yo nunca te voy a preguntar nada, que no vaya con una tremenda cuota de cariño, donde tú tienes la libertad de contestarme o no. ¿Alguna vez te había tocado buscar, hallar a una persona que estaba embarazada? Vale decir que son dos vidas dentro de un cuerpo. ¿Y si eso cambia en algo? Estoy a dos bandos. Me llega información y me... Tranquila. No estaba obligada a contestarme, sino... La pregunta es si me había tocado algo... Similar, te buscó a una persona embarazada. Y si es que eso hace alguna diferencia para ti, porque son dos seres con los que hay que vincularse. A la primera pregunta, sí, estuve en un caso de una persona que... Incluso con la misma... El mismo embarazo, el mismo avanzado embarazo... ¿En el tiempo? Claro. Sí, estuve en un caso así y es muy similar. ¿Y es más complejo, por lo mismo que te dice Salfate, por el tema de dos energías? Entonces, es más complejo porque tienes que pensar... Bueno, no estoy hablando de este caso, estoy hablando del que ya había visto. Hay que trabajar. Hay que pensar por dos y hay que separarse porque hay veces, insisto, no estoy hablando del caso Fernando, no estoy hablando de este otro caso, donde yo en ese momento yo no sentía... A uno y no a otro. A la mamá, pero no a la gubita. Ah, perfecto. O sea, la tuvo. Era algo extraño. Yo creo que, Chota... Tengo la sensación de que alguna vez me contaste... No sé por qué me resulta... Desconocido. Sí, y además me acabo de acordar de algo muy bonito que tú nos contaste la otra vez y que me imagino que también puede generar una cierta complicación a la hora de enfrentarse a un caso como este que está relatando, como el de Fernanda, que las guaguas no natas también se comunican. Sí, por eso. Se comunican como seres de siete años. Exacto. Dos cinco, siete años. O sea, por ende, se comunican. Sí. O sea, no nació, entonces por eso no la escucho. No, hoy día, perdón, Juli Avial te tiró todas las flores en la mañana y todo ese caso que a tal de hoy es una de las cosas más sorprendentes que le ha tocado vivir. La Julita lo vivió en carne propia. Que fue sorprendente, estamos todos ahí. ¿Y sería posible que tú contactaras, por ejemplo, con la guagua de Fernanda o no? Claro. Podría llegar a pasar eso. Es posible, a no ser que esté viva. Claro. Esa es parte de... Ah, en ese caso. Vanesa, tú al principio de toda esta conversación, tú nos relataste el primer encuentro con la familia. Sí. Y me quedo muy presente que tú dijiste que sentías a la mamá con esta angustia, con esta pena, pero también con esta rabia. Sí. A lo largo de los contactos que tú has tenido con ella, el último, esta mañana, justamente, ¿esa rabia sientes que disminuye o sigue? Sigue. Sigue. ¿Va creciendo? ¿La sientes con la misma desolación de decir por qué, dónde está la ayuda concreta? Sí. Yo creo que, uh, tiene una paciencia enorme porque siento yo que a veces se quiere levantar y, no sé, hacerse grande y pescar a los que están encargados de decirle, yapo, va un año. Sí, por supuesto. ¿Qué más quieren? No, sí, la frustración es pegante. Lo otro que hablamos es en la mañana. La gente dice, ay, ella nunca llora, ay, siempre se está riendo, ay, siempre. Cada uno vive su pena como quiere. No, sí, dejen de juzgar. Y nosotros, dos cosas. Una, no dormimos en la casa, así que no sabemos si al cerrar la puerta se raja llorando, como uno dice, y bota todo. Y lo otro, que también se lo dije en la mañana, tiene más hijos. Si ella se quiebra, esa casa... Maciel, Bane, entiendo que te están llegando más cosas, alguna información que necesites aclarar o transmitir, como lo hiciste hace un rato, o está todo bien? Solo eso, yo creo que les quedó súper claro, y lo repito, última vez yo voy a buscar a Fernanda y lo que haya pasado lo verá la investigación policial. No tenga que verlo. La gente que estudia y que... Ahora, por mi lado, digamos, yo sé que hablo el nombre del canal, no dudes en pedirlo. Muchas gracias. Desde acompañamiento, todo... Muchas gracias. Por favor. Tienes, dijiste antes, puedes darse la posibilidad que yo asista a este lugar y no sienta nada. Claro. Que es muy factible. Claro. ¿Tú crees que vas a sentir algo? ¿Tienes esa seguridad? Sí. ¿Y eso te lo entrega lo que has vivido en el año anterior cuando conociste la familia de ella? Y las vibraciones, el seguir el camino que ella siguió... El estar ahí. El estar ahí, sí. Mira, a ver, te has fijado un ejemplo que quede claro. Cuando tú vas a lugares, estábamos hablando recién incluso, vas a lugares donde ha muerto gente, aunque tú no seas psíquico, igual vas a sentir algo. Eso es cierto. Claro. Igual, igual. Si el lugar está cargado, uno lo siente por lo general. Aunque tú no creas en eso, igual lo vas a sentir. Eso es cierto. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, aunque yo vaya solo a mirar, igual voy a sentir. Aunque yo vaya pensando en que no, aquí no hay nada, aquí no pasa nada y me concentre en que no pasó nada, igual voy a hacer. Además, tenemos que considerar, Vanessa, que tú en el fondo, y te lo preguntabas al FATE, tú vas a confirmar algo que ya sientes. Sí. Hay una información que Vanessa tiene en este momento que aún no se la has transmitido a la madre de Fernanda, que no la vas a hacer pública, por supuesto, en ningún momento. Estamos esperando si ella la quiere hacer pública, cuando la sepa. Y esa es la información que tú vas a confirmar. Sí. Entonces ya vas con una especie de idea preconcebida. Y recordemos que ella ha trabajado en una red de psíquicos amigos, incluso aquellos que vienen de extranjeros, que han coincidido en ciertas temáticas. Sí. Como las palmeras. Como las palmeras, por ejemplo. Lo que hemos dado a conocer esta mañana estaba perdido, o más bien es un video nuevo que viene a aportar antecedentes súper valiosos para establecer el caso de la desaparición de Fernanda Maciel. Vanessa Derocho lo habló en su momento, Salfa. Tú estabas presente en el estudio. ¿Qué es lo que vio y de dónde obtiene esta información, Vanessa? Ya, mira, lo que pasa es que en ese momento, como suele ocurrir con Vanessa, se da una pregunta extraordinaria. ¿Qué es lo que ocurre? Ella nos comenta que en algún futuro próximo tendría la idea de juntarse con Paola, la mamá de Fernanda. Entonces, mientras eso no se concretaba, decidimos preguntarle, porque los temas en pauta eran otros. Nosotros siempre llevamos los casos que ella ha investigado y que han salido airosos, que son más de 7.000, en el cual espera incluso sacar un libro prontamente. ¿Qué es lo que sucede? Le empezamos a preguntar por Fernanda, nos salimos un poco de la pauta, ¿ya? Y ella de repente se queda callada y dice, mira, y se empieza a concentrar y me dice, mira, estoy recibiendo una información porque yo conocí a la familia de Fernanda antes de que esto fuera mediático, porque cuando estaba trabajando en otro canal, llega por primera vez la familia a dar las declaraciones de la desaparición de su hija. Ya no tenía idea y dice que ella se conecta con el papá de Fernanda. Que le dice si por favor los puede ayudar. Ella, con timidez, no los conocía, no eran conocidos, la familia de Fernanda, les da un poco de información y quedan así y quedan, oye, nos tenemos que juntar en un futuro X. Eso nunca pasa. Y ahora, cuando finalmente solicitan la presencia, la ayuda de Vanessa, estamos en el programa, le empezamos a preguntar por Fernanda, y ella entra en un trance y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a decir nomás, porque de esto tengo certeza. Y me dice al parecer Fernanda que todo está en un video que no quieren mostrar, que ahí se dice con quién me fui, cómo, por qué, con quién, dónde me fui. Y nosotros, la verdad, o sea, yo, la confianza en mi amiga está, pero así como, oh, chuta, qué jugo. Están en vivo. Está fuerte. Estamos en vivo. Y de repente, pum, muestra el WhatsApp y, pucha, no puedo decir el nombre, pero es de las personas cercanas a Fernanda y de las típicas, así que yo te saqué la cuenta y dice, te pasaste, juntémonos por favor pronto, porque eso que tú estás diciendo, porque da un poquito más de detalle en qué lugar, habla de una palmera, etcétera, etcétera. Eso es así. Y la idea es que lo vamos a ver pronto. Y ese video está, y nosotros sabemos quiénes están ahí, pero necesitamos que los muestren. Y ella, wow, y quedamos todo así, o sea, se acaba de mandar casi una profecía y la llama inmediatamente sobre la espontaneidad de que estaba viendo nuestro programa y dice, y le confirma lo que ella está diciendo, que es así. El video del que estamos hablando hoy día, hace aproximadamente tres semanas, ella lo menciona. No lo puedo creer. Y no tiene idea. Y de ahí es donde nosotros preguntamos, ¿le puedes decir más de esto? Yo no conozco el contenido del video, dice, pero hasta lo que percibo, lo que se me dice, es que es el momento último donde ella, con quién se va, por qué y qué característica tiene esta casa y que ella efectivamente sí pasa. O sea, casi que el video que resuelven de alguna manera las grandes incógnitas, está realmente que fue la única persona que lo vio. Y la verdad es que lo antecedente que ella comienza a recibir, se los reserva, porque dice, lo que yo estoy percibiendo es mucho más delicado y sí implica a personas que hoy día, entre que quieren ayudar, pero que también saben más de lo que pueden decir. Y chuta, y eso ahí yo también me lo reserva, porque yo en algún momento me lo comenta y es tremendamente delicado. O sea, dejo esto en paréntesis, porque realmente si digo lo que ella recibe, sería pero una absoluta obstrucción a la investigación y tendría que empezar a apuntar personas con el dedo. Claro. Una vez que esto termine, que parece que va a ser pronto y ojalá así sea, me cobran la palabra y les digo si coincido o no, porque lo que me dijo es bravo. Entonces, te digo, solamente le puedo dar un dato, no tiene nada que ver lo que me dice con respecto al testigo oculto. Es algo un poquito más amplio, pero de suma gravedad. Entonces, y donde no tiene que ver con Fernanda, sino con tercero. Así que ahí vamos viendo cómo se resuelve y con la rigurosidad y con la responsabilidad que nos amerita, lo podré compartir después. En este momento... Escucha, no dejaste más metido lo que dijiste. Sí, pero fíjate que en este caso no es de egoísta, no es de estoy cuidando a nadie. No, pero hay que tener toda responsabilidad. Metería las patas decir algo tan claramente como eso. No lo dijo Vanessa, no lo voy a decir. Me parece perfecto. Quiero cuento ni siquiera su permiso y mi criterio me indica que no es el momento. Gracias.